Ya son las 7 de la mañana, 46 minutos en el Gallo de Radioactiva. No les había dicho compañeros, pero ahorita me voy a tener que ausentar del programa. Bueno, si ya lo había comentado antes, voy a tener que ausentarme del programa porque hoy entra al colegio mi segunda hija. La segunda, como si la más chiquita. Sí, exactamente. La menor. La menor, de acuerdo. Y entonces, pues, yo la voy a llevar al colegio porque es un día muy importante para nosotros. No, qué es esta belleza. Entonces, voy a llevarla. Además de llevarla al colegio, voy a llevar una guitarra al hombro y voy a intentar ir con un labrador para mirar también cómo están. Pero, Pachi. Ya se acabó, lo tiene. Ya que una de tus niñas entró, ¿cierto? Sí, sí, sí. La segunda, la segunda vez que ocurre esto. Te puedo dar los nombres, no te preocupes. Simona ya había entrado, ya está. ¿Qué se siente? O sea, hay una presión en la garganta. Sí, claro. Es como una parte de tu cuerpo que se desprende. O sea, es una parte de tu cuerpo que se desprende y dices, ¿no puede ser a crecido? Claro. A crecido ya, en la tierra, ahora ya. Si yo pudiera ir al colegio con ella, lo haría, pero pues sí, me toca estar en este programa aquí. No, es muy difícil eso que enseñan ahora. Uy, no, ahora. Sí. Pachi, ¿cómo es ese momento usted que ya lo vivió en el que ella se monta? ¿Se monta en un bus de una ruta? Sí, claro. ¿Cómo es ese momento? No, pero yo hoy no, porque yo voy a ir hasta allá. Ah, va a ir hasta allá. Ah, va a ir hasta allá, claro. ¿Cómo es que se la lleva la profesora o cómo es eso? No, pues uno deja ir, que vuelve un ratico y esto. Y en un momento uno se va haciendo un ladito, un pasito para un lado, otro pasito, otro pasito y un momento otro. ¡Fu! ¡Corre! Desaparece uno, pero le da más duro al papá que a los hijos, por supuesto, ¿no? Sí. O a la mamá, claro, porque los niños rápido lloran y se salen adelante. Pero eso queda todo el día melancólico. Hoy voy a estar muy melancólico todo el día. Hubo un cambio generacional en que los niños ya no sienten mamitis como antes. Santiago no siente, por ejemplo. No, no siente. Santiago sí habla de la mamá. No, no, no. No siente mamitis. ¿Cómo le ocurre? No, digo la verdad, pues, también, pero, pues, sí, claro. ¿Y qué? ¿Y usted le empacó la loncherita? Sí, ya llevé la loncherita, ya, pues, obviamente... ¿Qué le hizo, supongo que usted le hizo el desayuno? El pañal, por si cualquiera. No, porque no ha tenido tiempo aquí, pues, hablando con usted y recibiendo, pues, obviamente, todos los improperios de Peña. Pues no ha tenido tiempo de prepararle ese desayuno. Entonces, pues, básicamente, la niña te dice que es desocupadita, desocupadita. Le dejaré 100 pesos para que compre alguna fruta. No, échale... A ver, yo le digo que pan integral y un termo con agüita. O suero. Sí, pues, sí. Con eso tiene ahí para aguantar, por lo menos, hasta que vuelva por ella. ¿Y a qué hora le toca volver por ella? Más o menos como a la una. Ah, pues, que no se vaya a perder los partidos de Premier. De Premier tampoco. No, eso sí, no, eso sí, la Premier, o sea, una vez arranque la Premier, la niña, pues, o se sube rápido o se espera ya a que termine el segundo tiempo. A Pacho se le quebró la voz. Sí, claro, ese es un momento. Y el corazón también, Peña. Ojalá algún día usted se le sepa que a los hombres también se nos puede quebrar el corazón. Porque a veces quiere parecer súper fuerte. Los hombres también lloramos, Peña. No, yo... No, pues, no, la verdad, Pacho, hermano, en nombre de los oyentes... ¿Y es posible que me dé tan duro que no vuelva el resto de la semana? Yo me toco. No, tampoco, Peña. Yo ahí, no es que le damos permiso, no. Santiago, todo comprensivo. Teo gaia.